Este plantón nacional es un centro articulador, organizador de una serie de actividades políticas en defensa de los derechos de la ciudadanía, en defensa de los derechos de los compañeros que están presos, también de aquellos que están procesados y por supuesto, este plantón tiene un tiempo de duración indefinido porque estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros y lo señalamos 43 compañeros detenidos, desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el municipio. Ese es el plan de acción que tenemos por el momento y en los próximos días y de manera periódica estaremos dando a conocer las acciones que aquí han sido convenidas para estar manteniendo digamos la dinámica de movilización y actividad política aquí en la ciudad. Finalmente un solo, un elemento agregar que deseamos enfatizar que aquí en la Ciudad de México escuchamos el llamado de los compañeros de Ayotzinapa que dijeron no nos dejen solos. Nosotros escuchamos, aquí está este plantón nacional, efectivamente es una respuesta, una actividad que se suma al reclamo de los compañeros de Ayotzinapa, aquí estará este plantón e invitamos a que podamos agradecerlo cotidianamente. Muchas gracias. Es muy importante decir que en torno al plan de acción que se está proponiendo, desde aquí lo queremos dejar muy claro, se irá elevando la forma de lucha conforme se vayan cerrando los cauces de respuesta del Estado. Han pasado más de tres meses y no han dado una sola respuesta clara, transparente, verídica acerca de lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala. En ese sentido nosotros estamos por el mismo camino que se ha desarrollado en el Estado de Guerrero, en donde se han elevado las formas de conciencia, las formas de organización y las formas de lucha. Sin duda alguna dejamos muy en claro desde este plantón que en el Distrito Federal estamos construyendo ese mismo camino. Asimismo saludamos y promovemos y vemos con una altísima dignidad lo que hoy ustedes los medios de comunicación están aportando, que es la toma de 28 alcaldías en el Estado de Guerrero. 28 alcaldías han sido tomadas ya por el pueblo para desarrollar nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones organizativas. En ese sentido desde este plantón nacional dejar en claro que nosotros estaremos promoviendo y profundizando ese camino. Nosotros estamos por una ruptura con este sistema de la muerte, con este sistema de la mentira, de la farsa electoral. Y estaremos impulsando esto todas las organizaciones que estamos respaldando este plantón nacional. En ese sentido, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, desgraciadamente la represión no cesa en nuestro país. Hoy en la Nuestra Federación, ¿desde cuánto fueron tomadas las 28 alcaldías? Desde el día de ayer, bueno, este proceso de la toma de alcaldías se viene desarrollando ya desde hace algunas semanas, pero el día de ayer ya es presentada, digamos, de manera formal, esta toma de 28 alcaldías en el estado de Guerrero. Insistimos, nosotros consideramos que es un camino correcto el desarrollo de las asambleas populares que rompan de manera frontal con las relaciones políticas de la farsa electoral que nos imponen desde allá arriba. Oye, si me permite que usted se tome la pregunta antes para que oiga, no sea el proceso de las líneas de acción que es simbólica, creo que por una parte de estos documentos de las asambleas de hoy, a usar algún tipo de coordinación con la certeza, que somos los nuevos maestros ya que son todos tomados por la mesa, dar un tipo de coordinación con ellos, buscarán que ustedes decían que ampliar los efectos para que haya más alcaldías, no hay más que el presidente Guerrero o en otros ciudadanos, por esa misma razón. Sobre el contexto de 31, el plan tiene el proceso oficial que se va a hacer que se convocó a un nuevo movimiento que se discutía a esa misma hora. ¿Ustedes estarían entendiendo que se realizara, que está organizado el proceso de la pandemia? Bueno, sobre la primera pregunta acerca de que si nosotros estaremos, digamos, influyendo, buscando que se tomen más alcaldías en el Estado de Guerrero, decir que nosotros respetamos la autonomía que se desarrolla en cada espacio organizativo. Lo que queremos decir aquí de manera muy clara es que sin duda alguna saludamos y admiramos lo que están haciendo en el Estado de Guerrero. El Distrito Federal, sin lugar a dudas, tiene condiciones distintas. Por eso es que se está planteando este plan de acción, este plan de lucha, que además las asamblas populares no es una cosa ajena aquí en el Distrito Federal. Se desarrollan las asamblas populares prácticamente en todas las delegaciones de la Ciudad de México. En el caso específico les puedo comentar acerca de la delegación Iztapalapa, el Frente Oriente efectivamente desarrolla asamblas populares. Entonces nosotros dejaríamos eso en claro. Respetamos la forma organizativa de cada uno de los espacios de lucha y sin duda alguna estaremos promoviendo y construyendo líneas de acción a partir de las propias condiciones que tenemos aquí en el Distrito Federal. Y sin duda alguna existe un diálogo permanente. Está la Asamblea Nacional Popular, que es un espacio que se ha dotado en un movimiento social en nuestro país, donde participan cientos de organizaciones y que incluso uno de los ejes principales de estas últimas asambleas tiene que ver con la instalación de este plantón nacional y con la exigencia de la libertad inmediata del compañero Simitro de la UPBA 28 de octubre. Segundo, la cuestión que tiene que ver con el festejo comercial del año nuevo. Primero, decir y denunciar claramente que en una cuestión totalmente atípica nos parece extraño que precisamente ya se esté colocando uno de los escenarios a unos metros de este plantón cuando de manera regular estos escenarios se plantean hasta el ángel de la independencia. No descartamos que sea una provocación. También queremos denunciar que durante el desarrollo de este plantón nacional han venido funcionarios de CFE a querer provocar diciendo que ha habido cortes de luz a por lo menos 500 metros de aquí, pero que tienen que venir aquí, que tienen que estar moviendo algunas cosas. Evidentemente denunciamos esa posición. Acerca de que si nosotros estaremos boicoteando o no la celebración, pues decir primero, y dejar muy en claro, lo que se plantea aquí es una cuestión política cultural, una cuestión que enriquece al ser humano. Lo que están planteando allá es una venta, es un comercio, es prácticamente vender mercancías, vendernos artistas totalmente ajenos a la realidad de nuestro país. Nosotros no compartimos eso. Desde aquí estaremos haciendo el esfuerzo muy importante de presentar una alternativa cultural distinta y contundente a la porquería que nos estarán presentando el día 31 de diciembre. Pero además dejar muy en claro, las actividades que se van a desarrollar aquí van a ser actividades culturales solidarias. Aquí no tiene que ver con un negocio. Todo este desfile de año nuevo tiene que ver efectivamente con un negocio que hacen las autoridades, las diferentes empresas, las diferentes marcas que van concesionando y prácticamente privatizando el espacio público. Entonces dejar en claro, nosotros desde este plantón estaremos haciendo este esfuerzo de mostrar una alternativa político-cultural distinta a lo que desde nuestro punto de vista es una cultura desechable, una cultura mercantil. ¿Entonces de la delegación de San Juan Lapa habría la oportunidad de tomar la delegación y en este momento de ello? Las asambleas populares se desarrollan en cada una de las comunidades. Yo no te podría dar esa respuesta. La respuesta efectivamente viene de las asambleas populares que se desarrollan aquí en el Distrito Federal. Yo la verdad es que no podría decir si se va a tomar o no se va a tomar la delegación. Es una decisión autónoma, es una decisión política que cada una de las asambleas populares que se vienen construyendo en el Distrito Federal ya desde hace varios meses, desde hace varios años, pues tendrán que tomar, reiterar que sin duda alguna nosotros saludamos y admiramos el esfuerzo que están haciendo en el Estado de Guerrero. Pues nosotros digamos, estamos en este plantón nacional antes de que incluso pusieran el escenario. Si tuviera que ver la cuestión de tiempo, ellos son los que están llegando. Nosotros ya estábamos aquí en este plantón nacional, es público, no nos estamos escondiendo. Entonces definitivamente la agresión, la provocación, la violencia, una vez más, de ninguna manera vendrá de parte de este plantón o de parte de las organizaciones sociales.